La familia de la E, la ayuda de la E Muchas gracias gente linda, todos nos haciendo par, vamos Nos despedimos, somos los chilenos Nos vemos en 3 de junio La gente a los chilenos en el estadio 7 de Polimén Y están todos invitados, gente linda Pero ahora, hacemos par, hacemos par, vamos Con la cueca y la parra Decimos adiós, hasta la próxima, gracias, chao Vaya sanando la cara En la noche está en bañales Van a sanar toda la calle En la noche está en bañales Y soltadas de la ronda En la noche está en bañales 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 Y un compadre se acercando Y un compadre se acercando En la noche está en bañales Y un compadre se acercando En la noche está en bañales En la noche está en bañales Y un compadre se acercando En la noche está en bañales Y un compadre se acercando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!